Muchas gracias por estar aquí. Somos un húmedo para la Higüeya, venimos desde Balagón, aunque todos somos de acciones de John Trinero, alguno de Almerclar, de para aquí cerca. Para nosotros es un gran placer ofrecerle nuestro repertorio esta noche. Y para mí personalmente, sobre todo, yo trabajo aquí en Santa Marta, acabo de ver a unos compañeros, Alejandro y su esposa, a los que le agradezco el trato recibido de aquellos años. Y esperamos que disfrutéis con nuestra actuación. Somos los zarigüeyas y este año vamos de los hombres de Paco, el Papa y sus cardenales. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Siempre seguí las burlas, coleccionando chapas y cantando sus canciones Y aunque a veces fuese desafinado, nunca ganaste el cibillo equivocado Agüitas, pedigallos, los niños y jalanas, aquí al límite un señores Agua y los guatina y también agua, no están todas pero el nombre da igual Y tengo las siete noches y saqué, entraba para el hotel Asistí de principio a final y disfrutaba emocionado, todas me hicieron vibrar Con mi purga mis amigos compartí, la magia del camerino, los nervios de mi presentación Fue mi mejor bautizo, ahora muestro lo mejor que puedo dar Para animar a ese chico, que sueña con ser murguero Que estoy deseando decirte, bienvenido compañero El público se acabó, termina la función Yo callo el pelo y se marchan del salón, tengo a cibillo y en silencio, su sanita y su tratón Detrás le siguen dos conseguidos de mí, con impaciencia pues le pega en la puerta Un coche paz del viaje cibillo que lo lleva la gallina a tu ruleta Un coche clero que lo lleva hasta el cielo, para juntarse otra vez los compañeros Y hace reír ahí arriba como aquí en el cielo, con niños del mundo entero Será que siempre que he querido hace reír, en vez de venir conmigo se reían de mí Será que por eso valoro, la risa como si fuera un tesoro Por eso el día que se fue aquí, aquí nos quedamos dos, como el payaso Con tristeza y alegría, de un sabor dulce y amargo Con las lágrimas de los ojos, y una sonrisa en los labios Todos los jueves a la caba de Sala, nos vamos a la guarnilla Mucho burguero se junta allí, pa' tomarse unas copillas Que de tiempos a llamar, se empieza a comentar, no falta mucho repertorio Aunque después de tomarse tres copas, se miente más que el ritmo demonio Tengo un paso paso doble, por ejemplo que los desmuntas No veas en mi cumple, como suena la fruta Pasada la cuarta copa, nos comenta el camarero Vosotros seros mejores, pero cojones, todos los jueves la misma puna Y sois los dos de la misma monta Me gustan los besamanos, me gustan los besapiés La Pascua y Semana Santa y la Navidad también Llegados los carnavales, nos ponemos dos morados Hay un anuncio, hay un anuncio visto en la televisión Que a todos nos ha volado Vemos a un niño, que es muy feliz, porque le han hecho un regalo No era un ordenador, ni una iPad, ni una Play Tampoco era un móvil nuevo Ese niño debe de estar malo Disfruta con un dichoso malo Tanto ha bruscado el anuncio, a esos que no gobiernan Que ha encargado a Raúl, a su ministro de hacienda Que compren muchos lacitos, y regalan un palito A todos los españolitos Y verá que contento con tantos malos que se nos ponen Para las próximas elecciones Me gustan los besabanos, me gustan los besapiés La Pascua y Semana Santa y la Navidad también Llegados los carnavales, nos ponemos dos morados Que Dios nos lo ha confesado Aunque ahora sigan los caminos del Señor De niño era un sinvergüenza Llevaba gorra y un medallo Y dos bichos en la ceja A todos los amenazos, me peguen con codios De mágima social que en Pisa Bien como eran dos mundos paralelos Pase a formar parte de empleos Veía cine para adultos, me encantaban esas pelis Más que el grupo mar en la edad de rojo sin Freddy Cantando de monaguillo, pintándome con mi niño Coría buenos puntillos Y se me mandaban pedir pa'l dos mundear al remate Veía pa'l dos mundear al remate Me gustan los besabanos, me gustan los besapiés La Pascua y Semana Santa y la Navidad también Me gustan los carnavales, nos ponemos dos morados Que Dios nos poda confesar Ya he salvado el mundo Y me ha costado tres años He venido surfeando, te cante mi boleto Para venir volando Aunque el tiempo se me agota No puedo seguir cantando Ahora me queda la calle Donde está mi gente Me están esperando Y ya me voy, ya me voy volando Se acaba mi tiempo, se está terminando Aquí en tu tabla se pasa cortito Tendré que esperarte de nuevo tu añito Aunque tú me veas muy fuerte En el fondo soy blandito Porque todo tu aplauso Aquí en mi pecho Ya está guardadito Y en el premio dice Y ya me voy, ya me voy volando ¿Vale? Primera prueba Y ya me voy, ya me voy volando No se oye Segunda prueba Vete pa'l 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 Volvea Que te pasa Como que es Y ya me voy Y ya me voy Volando Supongo que es que se va a ir Y la tenia te voy volando Si manos o es Pablo Pablo Venga Pablo A ver si te voy a llantar Luego no cambia ¿Vale? Dime tu cumbre Y ya me voy, ya me voy volando Ahora vosotros, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vaya, en serio, a ver, un, dos, tres y Y ya me voy, ya me voy volando Vale, una más, vale, como hay Y ya me voy, ya me voy volando Y más, menos, menos, ¿eh? ¿Vas a aprender? ¿Vas a aprender? Un, dos, tres y Y ya me voy, ya me voy volando Se acaba mi tiempo, se está terminando Aquí en su palabra se pasa conmigo Tendré que esperarte de nuevo otro año Y ya me voy, ya me voy volando Se acaba mi tiempo, se está terminando Aquí en su palabra se pasa conmigo Tendré que esperarte de nuevo otro año Pablo, este es para mí Este es para mí Pablo, 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 Pablo Tendré que ir dedicado a Los pintacaracoles De Santa Marta Les volvemos por el mismo mes Sobre todo la mitad De lo que hacemos, los que estamos De aquí para acá Para nosotros es un placer Estar en este pueblo A un placer a los representantes Que hemos preparado Y esperamos repasivos Muchas gracias La historia empezó Cuando vine un día a Italia Hasta Badajoz Quería conocer Lo que cuando llegan esas fechas Suele suceder Me costaba llegar No existía ni el ave Ni había ningún aeropuerto Y no había ningún puerto Con barco Ni grande a tanto Y me vine en el Leda Y ya llegué A esa estación tan bonita y premiada Donde no se puede echar una meada Y por un placer En la misma parada A la calle lo mismo Y al bajar la bandera El rosita me dio una clavada Como baila Granada Acabé de llegar Me voy a dormir Porque estoy cansado del viaje Pues mañana será Otro día más Ahora toca desplazar Me levanto temprano Para verlo a la ciudad Quiero ver el río Barrián A la plaza alta y cartelar Quiero dos días de visita Y ya no sé ni lo que veré Que la calle a mí me diga El peor sitio pa' comer Quiero comer, quiero comer Quiero comer, quiero comer Quiero comer Y no sé dónde lo voy a hacer Guardé la pasta, pizza Machi, biritos, leva Los monjes acaban de cerrar Será porque se han ido a rezar Que venga chef, que venga chef Que voy a pedir, que voy a pedir Apunte lo que voy a elegir El entrante me pone un buen cosomé Soma de marisco Y una tabla de paté Croquetas de jamón También de pescado Algo de salada y bacalao Al fin, quito lao Surgido de lomo También de jamón Un pan de chorizo Y me pone un montón Del primero unos calamares Unas pupillitas También boquerones Y gama frita Del segundo tan solo Quiero un chuletón Un lomo a rajillo Y solomillo a lo mejor Un pollo a saúl Una de panceta Una buena chitorra Y una buena caldereta Y de postre De momento lo dejamos No se ponga Le tomamos Esa Un pedido Camarero Un chupito Camarero Cuando muera Que le debo Como es comida La empresa El jefe Pana la cuenta Camarero La patula Y que Dios Se la pague Aunque parezca mentira La vida vaticana Es divertida La norma vaticana Son entretenida La norma vaticana Cuando estoy trabajando Puedo beber Puedo beber Puedo beber Cuando marca la equidad Declarar Perra pa' acá Perra pa' acá Con las redes sociales Puedo chatear Puedo chatear Y acaligar Y eso es una experiencia religiosa Pero aún no está caro De rematar De rematar De rematar Y eso es en verdad Lo que me importa No podemos tener hijos De lo que dice la iglesia Así que a ver Cantemos con esta cosa Sé que no me da Por la iglesia Sé que no me da Por la iglesia En el Vaticano Tienen mucho dinero Y bollas Pero si me parco A mí no me dejan Buscarla Sé que no me da Por la iglesia Sé que no me da Por la iglesia Por eso no me he traído Una cosa La de la chulada Me refiero a la turuta La gente que Mal pensada La gente que Mal pensada La gente que Mal pensada Un día pensando En hacer algo nuevo Comprabo botellón Y fuimos pa' al final El whisky Los vasos Y la Coca-Cola Pero el conductor Que beba Falta sola Cuando estamos Un poco borrachos Tomando las botellas A unos muchachos Hágase cuenta Y los seboquearon Ay, padre mía Que quieren pegarnos Que yo no quiero Problemas Lo digo de Adán Tejano Lo que me vio Tu botella Porque el alcohol Es muy malo Lo que se acaba Se acaba Y es mejor Me levanto así Que tanta alcohol En el cuerpo No era bueno Pero si para mí Pero si para mí Hoy no me puedo levantar Encima de la misa La tengo que dar Pero si no lo voy a dejar Porque solo me entra Lo que ha consagrado Mi visita termina aquí Porque ha llegado El tiempo de partir Porque ha llegado el tiempo de partir Porque ha llegado el tiempo de partir Ya que siempre creemos En los últimos cuentos Nunca abandonaremos Porque este es nuestro sueño Y siempre volveremos Antes de los medias Cada año que pasa Nos hacemos con pagar Cambiando todo lo que Nos apoyan y aplauden Y ayer nos hidramos Todavía más grandes En el nuevo interior De los cangabal Todos los brazos abiertos Nos vemos en la calle La letra está hecha Y me van a disfrutar Y a ti me pienso quedar No quiero volver a Italia Me quedo en tu catedral Que por tus canes de intones Retiro en felicidad Que la voz se me hace pasar Un año entero Voy contando los días Para que llegue en febrero Subido aquí arriba Que rápido se pasa Que también y contigo Yo me siento como en casa Que ya son cinco años Yo viniendo a cantarte Venido de su cita Yo quise conquistarte Y repartí los premios De este carnaval Para convertirme En súper profesional Y el año pasado Y el año pasado Y el año pasado Y que saborearme Subido en tu escenario Venido de imperiales Y este año vinimos Desde el gran Vaticano Y al pisar esta fauna Sentimos felicidad Sentimos felicidad Se nos lo ha ido, manda aquí, ¿no? Se nos lo ha ido Este, este Yo lo tengo enseñado Lo tengo enseñado Lo tengo enseñado Santa Marta Buenas noches Y muchísimas gracias Sobre todo por el respeto Que me he demostrado Por esta morga Y esto por eso Vamos a vosotros ¡Gracias! 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 ...y entre mis agresas última aventura... ...a los 25 me metí cura... ...porque fui pa' la parruquia... ...y con las feligresas yo me encontraba en la gloria... ...pero a pesar de las ignoración... ...hay ganas a quien no aguanta el Dios... ...y como era un tema... ...llegué enseguida a obispos... ...y después a blowbiscos... Y como me encantaba el carnaval, acabé vestido de cardenal, cuando fuimos para Roma pa' votar, elegimos a este, Marigüeya se quiso llamar, el más sencillo, el más humano, como era de esperar. Y nos hemos acercado a este hogar, piedra de gente y creyentes, a mostraros el poder de Dios, con un milagro patente, como su jefe que solo crees y ves, pasen otra por el primer, que se entere el mundo entero. Que se entabana la paredes, Marigüeya primero. ¡Hola! 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 A cual la gente cambia en la televisión, se los ha ido con la engaña. Susana Griso, que ya no está, informando el telediario Capitanos y machos, de la programación, y todo el mundo se pregunta Con lo guapo que da ese tío, y de la tele se ha salido Y de la tele se ha salido, y en la tele ya no sale Solo el tarjeto me iré pa' decir que tus cigales siguen saber y ganar No presenta yo de un lado, que sigue desde el principio Que me dice la cara, después de haber pasado los añitos La que el hijo puta sigue igualito Me gusta lo que es a mano, me gusta lo que es a fin La papá y semana santa, y la Navidad también Llegados los carnavales, los ponemos con morar Que Dios nos lo va a confesar Los carnavales se acaban de cabrear Y han hecho una engancha al papa Se han concentrado, va a protestar, ante la cele va a timar Se quiere reivindicar que se pueda vapear Dentro del confesionario Cuenta con el apoyo de los fieles Que suelen rezar el rosario Que su saciedad me entienda, es una cosa secreta Corriendo la cuacirina, eso a nadie le molesta Cantante no hace el humo, que sale del incensario Por eso no es necesario Que pa' gritar la ganas de dar una calarita A la carta se haga bendita Me gustan los carnavales, me gusta lo que es a fin La marcha y semana santa, y la Navidad también Llegados los carnavales, los ponemos con morar Que Dios nos lo va a confesar Llegados los carnavales, los ponemos los carnavales, los ponemos con morar Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aquí en mi pecho de alta guarda y pa' vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Otra, otra, otra, otra!